Los hechos en la historia dejan huellas. Vamos a ver un poquito acerca de qué es el método histórico. Pero antes necesitamos explicar algo. No todo se prueba científicamente. Esto es algo que está muy instalado dentro de la sociedad. Ejemplo. ¿Viste que pasó esto? ¿O viste que descubrieron esto? ¿Pero está probado científicamente? Por lo menos en mi trabajo siempre suele pasar eso, ¿no es cierto? La presuposición de que la ciencia, y las ciencias físicas me estoy refiriendo, pueden explicar todo. Está probado científicamente. Es como que a las ciencias físicas hoy en el siglo XXI le damos tanta relevancia que todo aquello que no es probado científicamente en un tubo de ensayo dentro de un laboratorio, y la verdad es que no lo creo. ¿Qué dijeron los científicos? La National Geographic, ¿qué dijo? ¿Todo se prueba científicamente? No. La mayor parte de las cosas que nosotros creemos no se pueden probar científicamente. ¿Les doy un ejemplo? Aquellos que son casados o están en pareja. Qué linda que estás. ¿Cómo probamos científicamente que verdaderamente la mujer está linda hoy? No se puede. Che, qué buen tipo que sos. ¿Cómo probamos científicamente que el tipo verdaderamente es bueno? No se puede. Porque el método científico necesariamente tiene una serie de requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Tiene que estar bajo un control, tiene que ser observable, tiene que ser repetitivo. Pero, básicamente, las cuestiones ejemplos morales, lo que tiene que ver con la bondad, el amor, la justicia, no se puede meter dentro de un tubo de ensayo y analizarlo. Las matemáticas no se pueden probar científicamente. ¿Quién puede probar científicamente que 2 más 2 es 4? Nadie. Presuponemos que 2 más 2 es 4. Es lógico pensar que 2 más 2 es 4. Pero nadie lo puede probar científicamente que 2 más 2 es 4. ¿Quién puede probar científicamente que San Martín cruzó los Andes? En un caballo blanco. Vieron que San Martín era re heroico en aquel entonces cuando lo veías en la primaria. Nadie puede probar hechos en la historia de forma científica. El método científico no aplica en la historia. Nadie puede decirle a San Martín, che, volví a cruzar los Andes porque necesito mantener el control, que sea repetitivo, etc. Porque no se puede observar. Porque son eventos únicos, irrepetibles en la historia. Hay un montón de cosas que no se pueden probar científicamente. Demostrame científicamente que Dios existe. No, no se puede. No se puede demostrar científicamente que Dios existe. ¿Y eso es un punto en contra del cristianismo? No, para nada. Porque por definición los cristianos creemos de que Dios no es algo material. No puede ser medido Dios. Por definición el Dios que creemos los cristianos no puede ser medido. Por ende no puede ser probado científicamente. ¿Es un problema? No. Porque así como Dios hay un montón de cosas que no se pueden probar científicamente y las creemos. O a alguien, o a alguien por no probar que dos más dos en cuatro lo va a poner en tela de juicio su creencia. Bajo ningún punto de vista. Entonces las personas que te dicen, probame a Dios, probame la existencia de Dios de forma científica. No, no se puede probar. Ah, viste que Dios no existe. No, bajo ningún punto de vista. Para mí no es un problema, le podés contestar tranquilamente. Ahora sí hay otras formas para demostrar la existencia de Dios. Como hay formas para demostrar que el bien existe. Como hay formas para demostrar que la justicia existe. Como hay formas para demostrar que las matemáticas existen. Pero no científicamente. ¿Vamos bien hasta acá?